Yeah, triple, smug, tori, cibla, ey, ey Yo no creo en fan y bichis, si te respetan después de los 200k Bájame la bojo de un valletón, te devuelvo a tu gang con la gorra para atrás Si yo no rompo, quisiera saber cómo con dos barras lo pongo a validar Ya mis problemas super easy, millones tienen mimes de billones y no hay que generar Quieren quitarme, pero gracias al dinero no hay manera que pierda el foco Van a cazarme, quiero que sepan que aquí no debemos a morir tampoco Papi, ya ni pedimos back, volviendo los push line, sueltando skill en los tracks Invierte bitcoin pa' guardar y una blanca virga pa'l fin se van a gastar Ma baby, look in me, baja sola y la la la, si sobro plata, cuenta gasta y la bala Quizás termine yo que yo gana desnifando poco en parte en nalga, cualidad Me han roto mucho los sueños, no más promesas, primero quiero ver el contrato Veinte mil sobre la mesa y juro por el diablo que a todas las carreras les mato Dios, si existe yo nunca lo supe, cuando le hablo del cielo me escupe Si me muero y no cumplo mi misión, juro que renazco y me convierto en duque Puta droga pa' cogí conejo, falsos niggas no te fíes de ellos El rico no mira el plató del pobre por temor de su reflejo en el espejo No hay un podio, yo no sé qué intentan Pegarse easy con el culo en venta Fuck the fame, pues solo quiero paz Solo quiero paz, solo quiero paz Digan lo que digan, soy el rey del trap Truck game, bitch Fui yo el que este camino elegí Hultín y soldi por mi familia Mamá reza y siempre manda a blessen pa' que no me mate o me llegue tu envidia Por mi fe es que no me atasco Lágrimas van guardadas en un frasco Tan aborrecido de seres humanos Que si te sonrío podría ser por rasgo La lealtad para mi hospital Puta indestro y solo abundan feca Hace mucho no me da tristeza Porque la vida lleva mi cuenca seca Todo mi Spiro, alo Agri, pa' que te pa'l centro, pasalo Tira pa' atrás y se desvía el jockey Porque ahí venden largo pa' salir a buscarlo Por Suda, Jardín, Boy, Blue Garden Quizás mañana tengo un macerati Secretos masones pa' morir Verrico gracias a la luz, Illuminati Quemando blones mientras escribo temas Porque en esta vida es nada gratis Yo solamente creo en mi sistema Y si quieren problemas, no llamen a papi No hay un podio, yo no sé qué intentan Pegarse easy con el culo en venta Easy Fuck the fame, pues solo quiero paz Solo quiero paz, solo quiero paz Digan lo que digan, soy el rey del trap Trucking, bitch Yeah Tony Hanzo Zibla In the mall Fucking bitch, nigga P-Row Gang This is Triple S, mo Tommy Spiro, alo Agri, pa' que tengo el centro a pasarlo Tira, pa' que así se desvía y con mi Venden largo pa' salir a un malo Tommy Spiro, alo Agri, pa' que tengo el centro a pasarlo Tira pa' atrás y se desvía y con mi Venden largo pa' salir a un malo